Saubón, jefe de gobierno del Distrito Federal, inauguró la estación Xochimilco del Tren Ligero. Lo que tenemos que hacer es mejorar, ampliar nuestro sistema de transporte público para que sea una opción razonable, digna, cómoda y rápida para la mayoría de la población. El jefe de gobierno capitalino también puso en operación cuatro trenes en esta línea que beneficiarán a las 70 mil personas que utilizarán esta forma de transporte público. Muy bien, muy bien de los beneficios que ha hecho el señor licenciado Marcelo Ebrard. Bienvenido a Xochimilco. Y es que Marcelo Ebrard, jefe de gobierno capitalino, comentó que el Tren Ligero es un transporte seguro, limpio y rápido que reduce la emisión de contaminantes y contribuye a la limpieza del aire. La víspera de la Navidad y por supuesto dar el banderazo oficial de las 34 estaciones y dos terminales que conforman el trayecto desde Atacubaya a Tepalcates. Vemos los detalles de lo que sucedió en este viaje inaugurado. El jefe de gobierno capitalino repartió alegría y es que la inauguración de la línea 2 del Metrobús fue una fiesta llena de regalos para los niños. Así recibieron los pequeños un adelanto de la Navidad en uno de los 146 vehículos que ofrece el Metrobús de la Ciudad de México. Pues son los principales beneficiarios, los niños. Todo está diseñado para ellos y para sus familias. Marcelo Ebrard plantó un árbol en la terminal Tepalcates como símbolo de la nueva infraestructura en transporte público que reducirá la contaminación generada por 300 microbuses que ya dejaron de circular. Pagas lo mismo que el microbús, nada más que haces la mitad de tiempo y las condiciones de seguridad para las personas es muy distinto. Entonces este es el compromiso principal que tiene el gobierno de la ciudad. Desde Tacubaya hasta Tepalcates, 34 estaciones y dos terminales. Más de 20 kilómetros de ruta que fueron el escenario de una gran celebración. Esto es lo que ofrece la línea 2 del Metrobús que junto con la de Avenida Insurgentes le da servicio a partir de este martes a más de 470 mil usuarios diariamente. Una Navidad más, pero con obras, con acciones y con mejoría en la calidad de vida. Y en esta víspera del año que termina nada mejor que estrenar una línea más de transporte que reorganiza el espacio de la Ciudad de México. Televisa Espectáculos, Alejandro Pérez Cállara. ...de los logros alcanzados este año. En primer lugar, el programa social más amplio de todo el país y me atrevo a decir de América Latina para contener la desigualdad social, asegurar el acceso de todas y de todos a los bienes públicos y sentar las bases de una sociedad diferente a la actual. Aseguró que la Ciudad de México es la principal generadora de empleos en el país y la mayor receptora de inversión privada y extranjera. Además de que dichos logros deben verse reflejados en la calidad de vida de las familias. En una palabra, nuestra opción estratégica ha estado, está y seguirá estando con la mayoría de nuestra ciudad. Habló de metas logradas en los programas sociales de protección al medio ambiente, empleo, transporte, seguridad, cultura y recreación.